Sin duda alguna, busca la unidad y la cohesión interna, la fortaleza que lo haga fuerte para volver a ganar Tabasco. Por eso estamos aquí, los jóvenes de enfrente juvenil revolucionario, refrendando nuestro compromiso de unidad y lealtad con nuestro partido, por la unidad que enfría el Tabasco. Por eso vamos a escuchar el mensaje del licenciado Jesús Alí de la Tierra. El Partido Revolucionario Institucional, que esta tarde, con los jóvenes que hacen de su esfuerzo, su energía y su vitalidad, una verdadera demostración de superación, que con las organizaciones juveniles de mi partido, estamos fijando un futuro con firmeza para Tabasco y para México. No es casual que hayamos querido arrancar esta pre-campaña en un evento que congregara a nuestros jóvenes. Por eso les agradezco su discernimiento y su apoyo al Frente Juvenil Revolucionario por darles su firma para participar en la próxima convención de delegados para seleccionar el candidato a gobernador. Yo quiero que los jóvenes, que sean artesanos, que puedan superarse y levantar esas comunidades indígenas con su vocación política. Yo quiero jóvenes que disfruten su libertad completamente y vinculen también su vocación social a las comunidades. Yo quiero jóvenes que tengan oportunidades de liderazgo y participación en el servicio público. Quiero una niñez y una juventud que disfruten de mejores espacios públicos, especialmente los dedicados al deporte y al fomento a la cultura. Quiero jóvenes que vivan intensamente, que desarrollen sus cualidades artísticas. Son las razones de nuestra inscripción en esta convención. No duden que aquí hay solidez, hay firmeza y hay trayectoria. Por eso vamos a defender con argumentos nuestra militancia. No con los amagues que dividen, sino con la propuesta que une y un mejor porvenir para nuestro partido. Esta es la generación que estamos defendiendo. Son jóvenes que hacen política de altura, con propuestas y vocación para sacar adelante a nuestro Estado. Tenemos un candidato presidencial joven. Vamos a tener un presidente de México joven. Desde aquí, con los jóvenes PRIistas de Tabasco, reitero nuestro compromiso para trabajar con Enrique Peña Nieto. En todos y cada uno de ustedes veo la fuerza y los mejores activos del PRI. Cuadros que se preparan políticamente y queremos y deseamos mejorar. Que luchan, que no esperan a que las cosas pasen, sino que toman decisiones y se comprometen hasta alcanzarlas. Tengo claro lo que debe hacerse para mejorar Tabasco. En conocimiento y en la experiencia. En el conocimiento de la problemática y en la experiencia de aportar soluciones. En el entusiasmo y el compromiso de identificar los tiempos de desarrollo. Y hoy, con el apoyo de ustedes jóvenes, lograremos nuestro propósito. Jóvenes militantes PRIistas. Vamos a la convención de delegados convencidos que tenemos experiencia para lograr, con base en la planeación, una historia de éxito para nuestro Estado. Me siento honrado de ser la opción de la militancia, de la base, de quienes hemos construido desde abajo con gran esfuerzo, con una sola y constante fórmula. La de trabajo y más trabajo, en beneficio de nuestras familias. Hablo el lenguaje de la juventud, que es un lenguaje directo, sin rodeos, un lenguaje de demanda, de demanda de oportunidades, un lenguaje de esperanza, pero sobre todo, un lenguaje de acciones. Jóvenes, es el momento de los jóvenes, vamos juntos por una victoria del PRI, que se escuche en todo México, y tengan la seguridad de que la militancia, los jóvenes PRIistas, pondrán el ejemplo de hacer y convencer. Con ustedes jóvenes, vamos a lograr un nuevo tiempo de dignidad, un nuevo tiempo de surgimiento de oportunidades, y un nuevo tiempo de justicia y prosperidad. Lo haremos, en tiempo y a tiempo, todo con entusiasmo, todo por nuestro partido, todo por Tabasco. Muchas gracias.